Bien, vamos a trabajar ahora en un video que tiene que ver con este sistema que es el PROVER Contaduría General de la Provincia, que es el sistema de inventarios, que es donde uno va a inventariar los bienes de la escuela para el Estado. Accedemos a la página, nos vamos a encontrar a lo primero con qué es lo que necesitamos. A lo primero va a estar este manual en PDF que se puede descargar o imprimir. Son 25 páginas donde nosotros podemos tener a mano una herramienta para ir viendo dónde vamos o cómo instalarlo. A lo primero dice la instalación en la página 3, instalación de drivers, tanto para Windows de 32 bits como para 64 bits. Esto, en el caso de que por ahí sea un lenguaje que uno no pueda entender, uno va a ir al buscador, ponemos o control panel en Windows 10 o panel de control en Windows 7. Control panel, en este caso yo estoy utilizando Windows 10. Sistema y seguridad. La pantalla es la misma en cualquier, ya sea Windows 7 o Windows 10. Sistema. Y ahí sí nos va a aparecer entonces, tipo de sistema. Sistema operativo de 64 bits. Hoy todas las computadoras, la mayoría tiene 64, pero bueno, puede quedar alguna de 32. Después vamos a descargar el archivo que dice instalador, sistema inventario y tablas base. Son archivos muy livianos, yo ya los tengo descargados, se van a descargar comprimidos. Les vamos a hacer clic derecho y extraer aquí. Y ahí, en cada uno de los tres, se van a descomprimir en dos carpetas y un setup. Vamos a entrar a la carpeta de drivers. Son cinco drivers que van a hacer el funcionamiento del sistema. Y un archivo en Word, que es como una explicación más. Vamos al primero, en cada uno de ellos solamente hay que hacerse un doble clic. Lo que sí van a encontrar, que son, algunos están en inglés, otros en castellano. Y también van a encontrar que, de acuerdo a la computadora, hay algunos que ya están instalados, otros que les tira error. Igualmente ustedes continúen instalando a cada uno de ellos. A mí me pasó que, por ejemplo, en el Windows 7, instalé y los instalé perfecto. Y en esta, en el que tiene Windows 10, me van a aparecer carteles o mensajes como lo que ustedes van a ver ahora. Vamos a cerrar con Close. Da la sensación de que el sistema no irá a funcionar, no se haga un problema. Cerramos. Ustedes van a ver que hay tiempos muertos de silencio. Pero yo, es para que puedan ver, segundo driver, para que puedan ver cómo se instala correctamente. Falta un requisito previo de instalación. No se hagan problemas, le ponen a aceptar, finalizar. Esto les puede ocurrir o no, insisto. Tercer driver, está en inglés. Siguiente. Acepto los términos de la licencia. Instalar. Estos drivers van a ser al funcionamiento del setup del sistema operativo, del sistema de inventarios, perdón. Finalizar. Nos quedan dos. Como les decía, seguramente pueden tener una computadora de 32 bits, cosa que, este es en español, siguiente, acepto los términos, cosa que no creo que ya que queden computadoras de 32 bits, pero puede ser. La mayoría ya hoy es de 64 bits, pero lo chequean desde ahí, como decíamos, desde, en el buscador, panel de control o control panel. La imagen es la misma. Le damos finalizar al cuarto driver. Quinto y último. Está en inglés. Aceptamos. Le damos siguiente en cada una de las pantallas. Y salir, cerrar. Bien, esos son los drivers. Ahora vamos al instalador propiamente dicho, al setup del inventario. Es uno solo. Este es el programito, entonces, siguiente, acepto los términos del contrato de licencia. Vamos a siguiente. Siguiente. E instalar. Entonces, ahí sí ya está instalando el sistema para la carga de inmuebles o vehículos, incluso. Bien, aquí vienen dos partes también importantes, pero muy sencilla. Tenemos que llenar con la opción de organismo y clave del producto. Vamos a ir al PDF, que es el manual de instalación. Nos vamos a situar en la parte donde estamos instalando. En organismo registrado, ahí le vamos a colocar educación. Y en clave del producto, le vamos a colocar inventario-2016, que es lo que figura en el PDF. Lo podemos hacer a mano, si no, con el cursor lo seleccionamos, copiamos, o hacemos control-C. Y después, después lo vamos a pegar ahí en la clave. Para pegar, control-V, V corta, y ahí está. Si no, lo escribimos a manos. Siguiente. Y nos va a instalar, entonces, este programita para el inventario de la provincia. Ya está instalado, entonces. Podemos ejecutar el inventario, clickeando desde ahí, lo vamos a hacer. O no, porque también va a generar un acceso directo. Finalizar. Y lo último que nos falta cargar son las tablas base, que es lo que nos va a pedir a continuación. Le ponemos aceptar. Vamos a minimizar. Y esta es la pantalla, entonces, del programa. Vamos a ubicarnos en el PDF, en qué parte de la instalación nos encontramos. Para continuar, tenemos que visualizar esta pantalla para continuar con el punto 1 y el punto 2. No, no es esta pantalla, me equivoqué yo. No es la pantalla que yo necesito. Claro, por no leer, por supuesto. Mantenimiento, datos, cargas, tabla base. Mantenimiento, entonces. Datos, cargar, tabla base. Tenemos que ir a buscar. Tenemos que hacer el punto 1 y punto 2. Vamos ahí a marcar todo. Cargar datos. Vamos a ir a buscar, entonces, ese pequeño archivo, esa carpeta. Está en descargas. Tabla base. Hacemos un clic nada más y aceptar. Aquí va a comenzar a cargar, entonces, más datos, que ya son los últimos, para después trabajar, entonces, con el sistema de inventarios. Que lo vamos a hacer en dos partes, en dos videos. Entonces, este es el primero, que tiene que ver con la instalación propiamente del programa. Y en la segunda ya es el cómo cargar los insumos, cómo darle de baja, si es necesario. Y cómo pasar todos estos archivos a un pendrive, para después elevarlo a el CGE, ¿no? También, si en el caso de que una escuela esté cargada desde cero, o ya tenga cargados algunos bienes, que en ese caso, obviamente, ya el sistema está instalado, va a estar instalado. Ahora, esto demora un ratito, es más, dice esperar, no responde, no hay problema. Hay que tener un poquito de paciencia, nada más. En una computadora, por ahí sí tiene una computadora más grande, en cuanto a la velocidad, lo demás, seguramente se va a hacer más rápido. En una computadora un poco más pequeña, se va a hacer más lento, pero no tiene ninguna complicación para instalarlo, como ustedes pueden ver. Yo lo instalé en el Windows 7, en un Windows 7, en una computadora de Windows 7, y ahora lo estoy instalando en un Windows 10. Ahí está, cargo todo. Y ponemos salir. Bien, una vez que vamos a salir, a cerrar el programa, vamos a minimizar, y va a generar un acceso directo, sistema de inventario, que es como un dibujito de una especie de Torre Eiffel, o no sé, que habrán querido dibujar o colocar. Bien, eso es todo entonces, con respecto a esta primera parte. Gracias.